La Consejería de Vivienda ha lanzado el bono del alquiler joven con ayudas de 250 euros al mes durante un máximo de dos años, o lo que es lo mismo, 6.000 euros en 24 meses. Esta iniciativa ayudará a personas jóvenes, arrendatarias o cesionarias con escasos medios económicos a pagar el alquiler de su vivienda o habitación habitual y permanente que se encuentre en el territorio de la Comunidad Valenciana. Se subvencionan las mesolidades pagadas desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. Pueden solicitar este bono todas las personas que tengan menos de 36 años, de nacionalidad española, de la Unión Europea o personas extranjeras no comunitarias con residencia regular en la Comunidad Valenciana. Para poder obtener esta ayuda al alquiler debe ser igual o menor de 600 euros mensuales, en el caso de habitación debe ser igual o menor a 300 euros. La vivienda o habitación tendrá que constituir la residencia habitual y permanente acreditado mediante certificado o volante de empadronamiento. Para solicitar el bono del alquiler de la Comunidad Valenciana hay que hacerlo de manera preferentemente telemática a través de un portal abierto por la Generalitat Valenciana para este fin, aunque también será posible solicitar cita presencial en la Dirección General de Vivienda en Alicante. Pues a mí me parece una buena idea y que para la gente que lo necesita sí que sería conveniente y porque al final un alquiler es mucho dinero al mes y no todas las familias pueden pagar y más si te vas a ir fuera entre el alquiler, los gastos y tal, es mucho dinero. Ahora mismo es muy difícil acceder a una vivienda sin la ayuda de nuestros padres y yo creo que bastante beneficiaria. Y plantear pues plantear, pero cuesta, porque claro, te lo tienen que pagar a tus padres porque no tienen ningún tipo de ingreso y yo sí que veo bien el bono para poder tener un poco más de independencia. Mi opinión es que hayan podido sacar una posible ayuda para los estudiantes que a lo mejor tengan menos poder adquisitivo para que puedan llegar a acceder a una vivienda y no tener que pagar cantidades bastante excesivas por a lo mejor una vivienda pequeña o que a lo mejor tengan alguna ayuda pues porque tienen que tener otros gastos como matrícula de universidad o otra. Bueno, sí que es verdad que según la zona donde estés se aprovechan mucho porque hay pisos donde están muy cerca de la universidad y se suelen aprovechar con los precios solo por eso. Y claro, nosotros pues no tenemos tiempo para trabajar la mayoría, quiero decir. Entonces, hay veces que no es muy asequible. Entonces, como nosotras por ejemplo tenemos que ir y volver por cosas así. Yo creo que está muy bien porque como ha dicho él hay muchos gastos aparte de lo que es la matrícula. Entonces, que pueda acceder a una vivienda pues es un lujo que no muchos se pueden permitir.